Si no pudiera borrar su vida, la borraría. Aunque quisiera también así borrar la mía, al conocerla nunca querí lo que decía. Soy mal querido por la mujer que yo más quiero y esa mujer vive conmigo queriendo a otra mujer. Que he mantenido cuerpo y alta en un incierto. Soy mal querido, pero dejarla por Dios no puedo. Ay, que agotía, pobre de mí, ser mal querido. Aun así, de noche en día, vive conmigo. Aun así, de noche en día, vive conmigo. Aun así, de noche en día, vive conmigo. Ay, que agotía, pobre de mí, ser mal querido. Aun así, de noche en día, vive conmigo. Pantadol. Que va a… Pantadol. No, porque se siente…